Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero compartir con vos 10 opciones de fragancias para invierno, las mejores fragancias para mi gusto dentro de mi colección obviamente y dentro de las que conozco, que yo voy a estar utilizando un montón y bueno, las comparto con vos para ver que te parecen, si crees que bueno, puedes llegar a ser buenas opciones en tu piel para utilizarlas en alguna que otra ocasión. Y bueno, hay 3 menciones en especial que las dejé fuera del top, son fragancias clásicas que hoy en día, bueno, no las estoy utilizando tanto, pero creo que también podrían ir tranquilamente para utilizar en invierno y son espectaculares. Así que bueno, comenzamos primero con las 3 menciones en especial y luego continuamos con el top, en donde bueno, voy a organizarlo desde la que menos voy a usar a la que seguramente más esté usando los primeros lugares, bueno, van a ser las que más voy a estar usando sin lugar a dudas durante lo que es este invierno. Comenzamos con la primera, mención en especial un clásico total que seguramente lo conozcas, estamos hablando de Gentleman de Givenchy, bueno, la fragancia lanzada en el año 74, si no me equivoco, un clásico total, donde bueno, acá te encontrás principalmente un amaderado aromático, en donde la madera está principalmente representada con el patchouli, un patchouli bien presente, bien cargado, que realmente es un aroma espectacular. Tiene también cuero, bueno, tenés por supuesto también la parte amiguelada, terrosa, es una fragancia que no todo el mundo la utiliza, no todo el mundo se anima, porque bueno, algunos dicen, che, esto huele a señor grande, no va para mí, pero es un clásico que tiene presencia, que tiene elegancia y que bueno, obviamente hay que animarse a usarla, no es para cualquiera, si no la conoces, probala primeramente, pero es un aroma encantador que llama la atención, que se hace notar, y bueno, yo la recomiendo, que también está la versión esta, esta es la botella actual, que bueno, tiene tapa negra las botellas actuales, esta es una botella vieja que tengo, pero como para que la puedas identificar, bueno, es esta la que vas a encontrar hoy en día seguramente. Gentleman, Givenchy, clásico, total, recomendación número uno de estas menciones en especial. Siguiente, bueno, la siguiente es otra fragancia que es clásica, total, no es tan vieja, tan antigua, como aquella otra, pero también ya tiene unos cuantos años, lanzada en 2010, 9-7 a secas, la tradicional. Obviamente hoy tiene un estilo de botella diferente, que te lo voy a dejar flotando por algún costado, como para que la puedas reconocer, son botellas más rectangulares, si tienes posibilidad de conseguir una de estas, mejor aún, porque tiene mejor performance, a mi parecer. Bueno, acá te encontrás una fragancia principalmente que es ambarada, tiene incienso, esta línea tiene incienso principalmente especiada, amaderada, bueno, le da este toque ahumado al incienso, hacen un aroma que tiene esta parte picosa, por el tema de las especias que trae, una fragancia diferente, una fragancia que también te tiene que gustar mucho el tema del incienso, porque si no, no es para vos, combinado con lo especiado, que bueno, ojo con eso, es para probar, son fragancias para no comprar a ciegas, ninguna de estas que te voy a mostrar acá, menciones en especial, pero para mi gusto son espectaculares. 9, 7, bueno, la segunda mención especial. La tercera mención en especial, bueno, un clásico que yo amo, que lo utilizo siempre que puedo, pero hoy en día lo dejé un poco de lado, porque bueno, hay muchas fragancias y estoy tratando de renovar un poco lo que son los estilos de fragancia que siempre utilicé, y bueno, al tener tanto, uno a veces va cambiando, va probando cosas nuevas, y esta va quedando un poquito detrás. Fahrenheit de Dior, clasicón total, ustedes saben el amor que tengo por esta fragancia, una de las primeras que empecé a usar, hace muchísimos años atrás, hace décadas atrás, uno dice décadas y dice, uu, che, que viejo que estoy, pero sí, es así, hace décadas atrás, y estamos hablando de un clásico total. Un cuero, que bueno, principalmente está combinado con las hojas de violeta, da esta sensación a gasolina que dicen muchos de ustedes, que no la aguantan, bueno, es una fragancia interesante, aparece con cítricos en la salida, tiene también especias que la acompañan, para mi gusto tenés que probarla, tenés que darle un poco de chances, porque seguramente si lo probás de primera puede que te llegue a ser un poco raro, pero es una fragancia espectacular, un clásico maravilloso, esto sí también tiene muchísimos años, desde los años 80 que salió, bueno, sigue hasta el día de hoy, para mi gusto, súper presente. Fahrenheit de Dior. Bueno, terminamos con las menciones en especial, y ahora vamos a comenzar con el top principal, donde bueno, te las voy a acomodar desde la que menos usaré, a la que más voy a estar usando seguramente, por un tema de gustos personales. Así que comenzamos con la número 10, una fragancia que es una bestia en proyección, una bestia en presencia, hay que estar cuidado con esto, porque no le puede gustar a todo el mundo, estamos hablando de Toy Boy de Moschino. Bueno, una fragancia que yo no la suelo poner mucho en los tops, pero es que estos últimos días la estoy usando un poco más, y tiene justamente esta parte controversial, porque hay personas que les encanta, hay otras que no la pueden oler para nada, similar a lo que pasa acá en Fahrenheit, bueno, pasa con esto también, que nos encontramos acá, una fragancia, que bueno, principalmente huele floral, un floral, pero más encasillado en la parte de la rosa, una rosa bien presente, una rosa que también es almizclada, que tiene este tono amaderado, es un aroma medio difícil, porque bueno, huele bien, bien fuerte a rosas, y yo sé que hay gente que la rosa no le gusta para nada, y una rosa en fragancia masculina, también a veces puede llegar a ser un poco, no sé, como raro, diferente, a lo que se suele usar tranquilamente como algo más fougere, algo del estilo más dulzón, que se usa muy en día hoy, bueno, esta es una fragancia un poco diferente, que va a apuntar a otra cosa, así que, atentos con eso, pruébelá, esto no es para comprar asigas para nada. Toy Boy de Moschino, tengo la reseña individual, por si querés saber un poco más, queda flotando por alguno de los costados, pero lo que sí te puedo asegurar es que esto dura una eternidad, y se hace notar un montón, ¿eh? Puede gustar, puede que no, así que, ojo con eso, Toy Boy Moschino. Siguiente, bueno, la siguiente es una fragancia que tengo hace poco también, como muchas de las que van a venir en adelante, estamos hablando de Phantom Intense, ¿qué pasa con esta fragancia? Acá te encontrás un aroma que es muy encantador para mi gusto, me sorprendió gratamente, porque bueno, la Phantom, la tradicional, me gusta, pero está ahí nomás, la Parfum, creo que era la negra, no me llamó mucho la atención, y esta me terminó conquistando después de probarla varias veces. ¿Qué nos encontramos acá? Bueno, una fragancia que apunta a la flor de azar del naranjo, combinado con vainilla, y hacen que sea un aroma bastante rico, bastante encantador, que gusta, que tiene presencia, no es que proyecte muchísimo, pero sí que se hace notar, es una fragancia que gusta, la mayoría que lo huele, trae halagos, así que bueno, es una fragancia para mi gusto muy interesante y para tener en cuenta, para utilizar en el día a día, yo esto lo veo muy bien, no la veo una fragancia para destacar, pero sí para tener una opción para oler rico, para oler bien, bueno, totalmente me quedo con esto, Phantom Intense de Rabanne, hoy en día, porque ya no es más Paco Rabanne la costumbre de decirlo así. Continuamos, siguiente, bueno, siguiente, un clásico, este seguramente lo conozcas, si querés oler a cuero, si querés tener una fragancia que expulcre a la vez, estamos hablando de Tom Ford Hombre Leather, la clásica que te encontrás acá, principalmente es esto, un cuero limpio, un cuero que no es agresivo, sino que bueno, tiene presencia, eso sí, pero que es un cuero que no le puede llegar a molestar a nadie, porque viste, cuando uno se compra cosas de cuero, por ejemplo, zapatos de cuero, una campera de cuero, va a oler a esto principalmente con la fragancia, a mí me gusta mucho, ya lo uso un montón, sobre todo cuando hace bastante frío intenso y quiero tener una fragancia con presencia, salgo de noche, me quiero poner algo que huela bien, yo me pongo esta Hombre Leather, que sé que bueno, es espectacular, y me gusta un montón, tiene esta parte masculina que gusta, también que bueno, dicen que es medio unisex, pero yo no sé si esto en mujer me llamaría mucho la atención, a mí me la das a oler y me dan ganas de usarla yo y no sé, la veo más tirando a lo masculino, pero bueno, eso queda en gusto de cada uno como siempre. Tengo la reseña por si querés saber más, está flotando por alguno de los costaditos. Siguiente, otra de mis fragancias favoritas de la línea de L'Homme Ideal, estamos hablando de L'Homme Ideal L'Intense, esta mirá, bueno, vas a ver lo que tiene, por lo largo está así, una fragancia maravillosa, esto es cuando yo compré esta fragancia que estaba en botella negra en principio, me encantó, me encantó así de primeras a ciegas totalmente y me volvió después a comprar otra cuando se me terminó, me encanta usarla, me encanta, pero la disfruto muchísimo, son estos aromas que no sé que tienen, pero a mí me fascina, bueno, es especiada por supuesto, tiene también esta parte de humo, avainillada, dulce, amaderada, almendrada por supuesto, qué fragancia, no sé por qué, pero esto, viste, son las fragancias que a mí me generan sonrisas y cuando a mí me generan una sonrisa no fragancias porque me encanta, pero me tiene fascinado, L'Homme Ideal L'Intense, totalmente encantadora, te dejo flotando la reseña que la hice en su momento con la botella negra, bueno, es una cosa espectacular. Siguiente, clásica, esta es otra clásica, que bueno, la tengo más bajo en las posiciones porque hoy en día no la uso tanto, estamos hablando de Prada L'Homme Intense, o L'Homme Prada Intense, como dice su página, ¿qué tenés acá? Bueno, tenés principalmente iris, cuero y patchouli, es lo que más se va a notar en la fragancia, es una fragancia rica, pulcra, que a la vez, bueno, presenta una sensación de presencia, de imponerse con esto, esto también es una fragancia que dura un montonazo de horas, mirá que esto una vez me lo puse y me duró un día entero, pero total, me lo habré puesto a las 7 de la mañana y era a las 12 de la noche y todavía seguía oliendo la fragancia, no es que proyectaba las 12 horas, no, más de 12, ¿cuántas horas? Bueno, unas cuantas horas, no, no proyectó todas esas horas, pero las primeras horas se hace notar mucho, después está cerca de piel, es como una segunda piel las últimas horas, súper rica, es increíble, esta es de 150 mililitros, que bueno, tuve la posibilidad de conseguir hace un tiempo atrás y realmente la cuido, la uso en alguna ocasión en particular, cuando quiero tener presencia, cuando quiero oler rico, cuando quiero oler bien, dulce, porque tiene su parte dulce también, es increíble, iris, atalcada, ambarada, patchouli, cuero, increíble. Siguiente. Bueno, número 1, 2, 3, la 5 ahora, ya estamos llegando a la parte final y te voy a nombrar a Le Mal Elixir. Bueno, Jean Paul Gaultier nos sacó esta fragancia, que tanto se hizo desear acá en Argentina, y que nos presenta acá. Bueno, es una versión de Le Mal Le Parfum, pero agregado a miel y un poco más, como te puedo decir, más golosa la fragancia, porque bueno, la miel está muy presente, es más dulzona, es más del estilo, es como para mi gusto, como si fuese una mezcla de Le Mal Le Parfum y algo de Armani Code, viste, como las Armani Code Absolut o dentro de ese estilo, me da esa sensación a mezcla, es una fragancia para mi gusto, súper rica, súper también atractiva, esta gusta un montonazo, esta llama la atención, es una fragancia que bueno, ojo, porque a las que no le gustan los dulces, puede llegar a empalagar un poco, no es para usar todos los días, sino en alguna ocasión en particular, pero eso sí, tiene presencia al estilo de estas fragancias, no proyecta tanto, es un poco más cercana, pero sí, que es un aroma encantador y la botella me encanta. Tengo la reseña flotando por alguno de los costados, por si querés saber más, bueno, principalmente, como te digo, lo dulce, la tonka, la miel, también tiene un toquecito de tabaco, que es interesante saberlo, y bueno, la vainilla característica de la línea de Le Mal. Bueno, número 4, número 4, una fragancia que tengo hace muy poquito tiempo en colección, que todavía no llegué a reseñarla, pero no la reseñé porque la estoy probando todavía, y cada día que la pruebo me gusta más. A mí me gusta Bulgari Men in Black, y en este caso estoy hablando de Bulgari Men in Black Parfum, la última que salió. Bueno, acá tenés un Bulgari Men in Black, justamente como es la otra, pero que acá está como, no sé, refinado para mi gusto. Le sacaron el cuero, no tiene el cuero que tenía principalmente la otra fragancia que se hacía notar bastante, sigue manteniendo iris, tiene nardos, tiene una salida especiada, bueno, es una fragancia combinada entre el iris, lo floral que tiene, y hacen un aroma totalmente encantador, especiado, ambarado, amaderado, es sabroso, es riquísimo, es este tipo de aroma, tengo fragancia acá, me la voy a aplicar acá, es encantador, es tiene, bueno, es como una combinación de Bulgari Men in Black, de Spice Bomb, es una cosa de loco, para mi gusto está muy bien lograda, tengo que ver bien el tema de la estela, proyección y todo eso, pero tiene, es madura, bueno, ojo que no es una fragancia juvenil, yo la noto un poco más madura, pero que tiene presencia, es sofisticada para mi gusto, y para usar con un traje, para usar en una ocasión interesante, yo creo que esto va muy bien, no es para usar todos los días, no lo es para mi gusto, bueno, obviamente queda en gusto de cada uno, pero tiene su presencia, y su encanto también, bueno, en el puesto número 3, te voy a hablar de una fragancia que para mi gusto, me sorprendió gratamente, dije, qué pedazo de fragancia, me la compré, y fue un acierto total, estoy súper encantado, la usé tres días seguidos hace poco, cuando yo uso una fragancia varios días seguidos, es porque realmente me encanta, y la disfruto muchísimo, estamos hablando de Boss Battle Elixir, sabemos que esta línea, bueno, es un poco floja en rendimiento, pero acá realmente me sorprendió, porque es una fragancia con mucha presencia, para mi gusto, esto sí es la fragancia Boss, como su nombre lo indica, del jefe, acá, sé tu propio jefe, como dice su hashtag, be your own Boss, bueno, exactamente, para mi gusto, esto logra eso, presencia de incienso, cardamomo, patchouli, amaderada, con cedro, bueno, es una fragancia ideal, ambarada, me parece sumamente increíble, huele muy muy bien, me recuerda un poco a la onda de Savage Elixir, que a mí me gusta muchísimo, que bueno, en este top no la puse, para dejarlo un poco de lado también, y para darle lugar a otras fragancias, esto es increíble, me gustó un montón, tiene mucha presencia en las primeras horas, así que ojo, si te la pones en un lugar cerrado, ojo con los sprays, en ropa esto dura un montón, tengo que ver bien el tema de la performance en piel, porque bueno, eso está un poco en duda, todavía para hablar luego de la reseña individual, pero como aroma me parece increíble, así que Boss Battle Elixir, en este tercer lugar, me parece una fragancia que la tenés que conocer, sí o sí, si te gustan las fragancias con presencia, sobrias, que a la vez tengan su atractivo, bueno, esa es una de ellas, y hablando de atractivo, esta, cuando la probé, fue en el trabajo y me dijeron, esto huele a macho, que me encanta y que quiero, bueno, ya sabemos cómo sigue, estamos hablando de Gentleman Society Stream, para mi gusto con esta fragancia, lograron agregarle lo que le faltaba a la Gentleman Society tradicional, que a mi gusto, bueno, me había parecido una fragancia interesante, pero no me había terminado de convencer del todo, acá le agregaron café e iris, y eso hace que tenga un aroma espectacular, también combinado con el narciso, también tenemos vainilla, por supuesto, entonces es una fragancia que completa entre esto, amaderado con cedro, bueno, avainillado, iris, es para mi gusto el café, bueno, el café que está presente y hace un aroma totalmente encantador, totalmente llamativo, lo que sí es una fragancia un poco ya más cercana, viste, no tiene mucha proyección de tela, salvo en las primeras horas, luego ya está muy más cercana a piel, pero bueno, tiene esta parte del encanto, que es increíble, realmente gusta muchísimo, cuando saludas, se quedan ahí mirando como suspirando, bueno, es un aroma increíble, realmente te lo digo, me sorprendió, me gustó mucho, la estoy usando un montón, y bueno, por eso están en las primeras colocaciones, así que ya voy a hablar más acerca de esto en la resina individual pronto. Siguiente fragancia, y última de este vídeo, que la pongo acá porque creo que es una fragancia estupenda, y realmente me sorprendió, mirá que la línea a mí, mucho no me había convencido, y en esta tenía la duda porque encima era cara, traía menos mililitros, y dije, bueno, la voy a probar, la fui a probar en perfumería, en este caso no me arriesgué, y la verdad, me podría haber arriesgado tranquilamente. Estamos hablando de Ralph Club Elixir, qué pedazo de fragancia, señores, realmente esto increíble, ¿por qué? Porque es una fragancia que tiene lo que tenía las anteriores Ralph Club, pero acá le agregaron algo que para mi gusto lo redondeó espectacularmente. El iris y el cuero hacen que justamente cobre un poco más de fuerza la fragancia, que tenga más cuerpo, que tenga más presencia, que sea talcada, que le agregue un toque de seducción, que sea pulcra a la vez, sobria, es como un redondeo de fragancia ideal, para mi gusto, para si tenés un evento, si querés, no sé, para el día a día, en una oficina también, ¿por qué no? para lo que sea, para una cita, es una fragancia seductora, sobria, elegante, cumple un poco para todo, para mi gusto, y lo reunieron acá en esta fragancia que huele espectacular. Dura un montón de horas, eso sí, mirá que la probé en un secante y estaba el secante ahí, duraba y duraba y duraba, y dije, listo, me la voy a comprar. Primero tenía duda de la duración, dije, bueno, ya veo que dura, dije, listo, mañana voy, esto fue, no sé, hace un tiempo ya que la tengo, pero, como te digo, tuve un rato, un tiempo largo, mejor dicho, el secante ahí, y seguió lindo, y seguió lindo, y seguió lindo, y me terminó de convencer porque me gustaba, y cuando vi que duraba tanto, dije, listo, la voy a comprar. Así que, para que tengas una idea, aromática, especiada, con iris, con cuero, lavanda, bueno, esto está todo reunido acá, también tiene maderas, ya lo dije, creo, bueno, ya me mareé, Ralph Club Elixir, una fragancia increíble. Cierra con lo que son estas opciones para invierno, las mejores para mi gusto de mi colección, que te las recomiendo 100%, si no tenés alguna de ellas, o si las tenés, déjame acá abajo en los comentarios cuál te interesa más, saber la reseña principalmente, y bueno, obviamente, si sos nuevo por acá, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Si querés probar alguna de estas fragancias, si no tenés la posibilidad de hacerlo en una perfumería cerca de tu casa, si vivís en la provincia y viste que a veces es complicado porque muchas de ellas no llegan por allá, tenés la posibilidad de comprar decans de cualquiera de estas de las fragancias, tenés la posibilidad de comprar decans de cualquiera de estas fragancias de mi colección, o de cualquiera de las que ves acá en el video siempre, vendo decans de 5 o 10 mililitros, donde, bueno, obviamente podés contactarme por Instagram, o por mi mail que está acá debajo, dejo flotando mi Instagram por el costado, que es Gonzélico Mojo Parfum, y bueno, también tengo a la venta mi perfume Close to Me, que es un perfume totalmente versátil para cualquier momento del año, bueno, tengo la reseña por si querés saber más acerca de él. Nos vemos en algún otro siguiente video, muchas gracias por el apoyo de siempre, y espero sus comentarios, así nos enriquecemos todos y hablamos un poco más por ahí, que siempre me gusta responderles. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!